Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de área. Por supuesto, el tema central de esta noche, pues el tema de la selección nacional guatemalteca que ya se encuentra en Washington DC precisamente para el amistoso internacional más esperado del año contra Argentina. Tenemos toda la información relacionada a eso, por supuesto también temas de la Liga Nacional. Y antes de arrancar, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Una buena noche. Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy, Milton? ¿Qué tal, Walter? Buenas noches y listos. Además, vamos a recordar todas las alineaciones de Argentina y Guatemala en los cuatro enfrentamientos anteriores. Walter, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo está? Buenas noches. Pedro, ¿cómo te va? Milton, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Bienvenidos, listos para comentar ese partido que tendrá la selección guatemalteca en cuestión de un par de días. Ya hizo el viaje, ya se encuentra en Washington, así que tenemos todos los detalles en torno al azul y blanco. Señor Milton Meléndez, ¿cómo está? Una buena noche. Gracias, Sandy. Buenas noches. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Pedro? Pues ya listos. Cometín. Listo. Sí, me gustó lo de señor, fíjate, señor Milton Meléndez. Ah, pues sí, ya después de cuarenta. Señor Cometín. No, ya... Y ya casi la mitad de la dejan los cuarenta. Bueno, señores, con esa alegría comenzamos el programa y, por supuesto, con imágenes de la selección nacional guatemalteca. Hay que comentar, lo decíamos ayer por la noche, precisamente salieron en la madrugada del día de hoy para Estados Unidos y ya se encuentran justamente en Washington DC. Estas son las imágenes, los videos que posteaba pues la página oficial de la Federación Nacional Guatemalteca con una música pues muy patriota de fondo, ahí, Rigoberto Lachula Gómez, Nico, Sarabia, Ardón, Llanes, Pinto, Kei Moscoso, Luis Fernando Tena, Rubio Rubín, ya desde el vuelo precisamente, Holger también el portero juvenil, ¿me recordás? Kenderson Navarro. Kenderson Navarro, de tantos nombres que se me pasa. Pero bueno, ahí las imágenes, caballeros, ya entonces la selección en Estados Unidos, Pedro. Pues ya están Estados Unidos, en Washington, vamos a echar un vistazo más adelante al estadio, la sede del compromiso. Sin novedades, sin novedades, no hubo ningún inconveniente a la hora de pasar el pasaporte. Van confiados en poder hacer un buen juego. Considero que lo más importante es defenderse bien. Yo parto desde el principio, Milton, ya todo lo demás pues vendrá por capacidades, si es que logran tener algunas oportunidades ofensivamente hablando, pero me parece que pasa más por el tema defensivo para enfrentar a Argentina. Sí, yo considero lo mismo, el tema defensivo, el orden que pueda tener el equipo, tratar de contrarrestar todas las virtudes, que son muchísimas las que tienen los futbolistas de la selección de Argentina. Cuando sabes que un equipo te supera hombre por hombre, línea por línea, hay que tratar de contrarrestarlo de alguna forma, tratando de hacer un buen juego. Por eso es que los técnicos trabajan y estudian a los rivales. Sí, y se les nota un buen ambiente, Walter. Precisamente en estas imágenes que veíamos minutos antes de abordar el vuelo y durante el vuelo mismo y la llegada a Estados Unidos, comparten esto para ir contagiando un poco también al aficionado Chapin y esa identidad que uno debe tener con su selección. Me gustó mucho el reconocimiento que hubo por parte de muchas personas pidiéndole fotos a jugadores como Pedro Altán, algunas firmas por ahí. Entonces, creo que también ya se empieza uno a contagiar de cara a un partido tan importante, más allá de si es amistoso internacional. Sí, sobre todo porque está el reconocimiento. Tras las dos victorias que se dieron en la eliminatoria para la selección guatemalteca, la afición nacional está contenta, por eso las fotografías en el aeropuerto en el momento de salir. Y luego el ambiente, ya lo interno de selección nacional, aquí lo platicábamos después del primer partido que se jugó acá en el Doroteo, de que hay un buen ambiente, de que se ve una unidad de parte del grupo. Así que, pues esperamos que esto se mantenga y sobre todo están motivados, Sandy, que es lo más importante de cara a un partido como el que tienen, enfrentando al campeón, el equipo campeón del mundo. Sandy, perdón. Ahora, si es interesante algo, no sé qué piensa usted y mis compañeros, pero muchos de estos jugadores de selección nacional, cuánto tiempo sin descansar, ¿eh? Sí, sobre todo los que estuvieron en la final, ¿verdad? Solo salieron de la final, van a selección, van al viaje de los partidos de eliminatoria, qué cargado para ellos, ¿eh? Sí, solo con selección son 15, 20 días ya para estos futbolistas. Imagínate cuánto tiempo llevan y el descanso que es necesario para ellos también en sus clubes. Entonces, de alguna manera son los jugadores con más desgaste, pero ahí están, ahí están cumpliendo. Sí, al final es parte de verdad, ya veíamos, pues ustedes recordarán aquel comunicaciones de 60 partidos, Pedro, entre el campeonato internacional más la liga local, así que creo que esto también es parte del día a día y creo que también deben adaptarse nuestros jugadores porque en las grandes realidades es lo que uno observa, tres competiciones al mismo tiempo, jugadores al máximo nivel, Ángel, sí hay lesiones, pero al final todo es parte de esto, Milton. Sí, y estoy de acuerdo, y lo decías perfectamente y matizabas muy bien a lo que yo quería llegar, porque dijiste, jugadores de las grandes potencias, en las grandes ligas del fútbol europeo, y me refiero específicamente a Méndez Lange, que me disculpen, pero para mí él debía estar. Yo creo que él pudo estar, pero pues el propio Tena dijo que era el trato con él, y ante eso nadie, porque únicamente ellos dos saben lo que hablaron, y si la federación lo adapta y lo acepta, pues está perfecto, pero eso es mi opinión. Pues más que federación, es el técnico. El técnico, pero pues es solo mi opinión, para mí debía, debió estar. Por ejemplo, Santis pide permiso para estar, Samayoa pide permiso para estar, Hagen pide permiso para estar, no se queda en Guatemala, pero va a llegar desde Columbus a Washington. Entonces, al final, discúlpenme, pero al final están los que tienen que estar, y los que sobre todo quieren estar. Él pide descanso, pues está bien que lo pida, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y otra cosa, ¿verdad? Un partido como este, entiendo que, a ver, se miraba tan lejano que Guatemala enfrentara a una selección de Argentina categoría mayor, ya hemos hablado de ese primer enfrentamiento en el 2013, en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, ese es el único partido oficial que tiene Guatemala contra Argentina, que fue en Juegos Panamericanos. Pero luego les diría que otra oportunidad vendrá de enfrentar a Messi, yo creo que esta es la última. Es la última, es la última, es la última, y no sé si Argentina pueda mantener la corona de campeona del mundo para el próximo Mundial, luce como aspirante a defenderla, obviamente, y respeto eso. Pero no hay ninguna garantía. Entonces, muy probablemente los jugadores de selección nacional enfrentarán por última vez a Argentina y a Lionel Messi, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tardará para otro juego contra el albiceleste siendo campeona del mundo. Ese estatus es importante. Es un estatus importante que te da un ranking importante siempre y cuando lo aproveches. Con todo respeto, lo veo difícil, porque aquí no voy a vender expectativas, lo veo muy difícil. Pero sí de hacerle un buen juego. Creo que esas experiencias son las que te marcan la vida en lo profesional. Medirte ante los mejores del mundo. No hay mejor manera de marcar tu experiencia que enfrentando a los mejores. Y es hoy por hoy la campeona del mundo. Es la mejor selección. Sí. Entonces, yo sí creo que a Méndez Line no se le va a dar otra vez a enfrentar a Argentina. Yo comparto lo que ustedes mencionaban. De hecho, Pedro, me termina ganando el comentario, porque yo sí realmente cuando leía el post de Méndez Line, y más allá de las especulaciones y algunas versiones que existen en torno a su no participación contra Argentina, creo que si lo ven así termina siendo el derecho del jugador hasta cierto punto, aunque yo sí creo que cuando está por medio el representar una camisola, para mí debería ser el honor más grande que pueda tener cualquier jugador. Lo hablamos desde el punto del fútbol, porque ese es el tema que nosotros manejamos. Pero en lo personal creo que Méndez Line se equivoca. Por la experiencia, por el recuerdo, por la memoria, por la participación que hubiera podido tener, el tener en su haber una participación en contra de una campeona del mundo, Pedro. Ahora Sandy y Walter, también a Milton, pero ayer dijo algo Tena, y yo no estoy, digamos, ni defendiendo a Méndez Line, ni tampoco lo estoy señalando. Llegaron un entendido sobre eso, los cuatro que estamos acá, está de más decir Misa, porque ya llegó un entendido con el técnico, pero dijo algo el técnico, mencionó su club le exige un descanso, y los clubes en Europa normalmente exigen descansos. Si en realidad es como dijo el profesor Luis Fernando Tena, que no creo que haya dado una explicación solo para salir del paso, y él dijo, es que hasta su equipo le exige descanso, creo que está claro que él dijo, yo estoy para los de la eliminatoria, en ese no, porque mi club me pide descansar. Si es así, no iba a estar de cualquier manera. Si es como lo menciona, e insisto, si lo dijo el profe Tena, es porque seguramente así es. No creo que esté utilizando una palabra simplemente para salir del paso. Lo que pasa es que son partidos que uno quisiera que estuvieran todos, porque necesitas de todos para enfrentar a Argentina. No es una selección del Caribe, con todo respeto, sino es la selección campeona del mundo. Entonces, tenés que darle a Tena el soporte como para decir, cuento con todo lo que deseo para este encuentro, y no va a tener al menos a uno de los jugadores que mejor ha hecho las cosas en su club. Ese es el punto, y entiendo lo que dice Sandy Milton, porque es un juego donde necesitas todo el recurso humano, Walter. Pero si ya llegaron al entendido, repito, creo que son palabras de más, porque ya no va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que cuidado con este encuentro, porque este juego es de aquellos engañosos. Por ahí, si el partido se da y no vienen tantos goles, y Guatemala es un buen partido, qué bien. Pero ojo, están antes de iniciar una Copa América. Tienen que dar un golpe de autoridad en la mesa, dando un mensaje, indicando para qué van a la Copa América. Porque un resultado que no sea el que se le exige una campeona del mundo, comenzarán las críticas, los señalamientos, y a Scaloni no le gusta tener un entorno pesado antes de un torneo oficial. Así que considero que no saldar a Argentina viendo si el juego lo lleva con medio gas, va a entrar con todo. Yo así lo veo. Sí, es lo que espera justamente la selección de Argentina, y eso lo comparto, Pedro. Creo que previo a un torneo tan importante, y siendo uno de los candidatos para ser campeón, los ojos, las críticas o los elogios vendrán hacia la selección de Argentina, más allá de lo que Guatemala pueda realizar dentro de la cancha. Así que ellos van a tratar de que sea un buen resultado frente a Guatemala, y es ahí donde tiene que ser inteligente el planteamiento de parte del profesor Tena para evitar por ahí alguna situación que se pueda dar de goleada en contra de la selección nacional. Bueno, caballeros, ya vamos a ir con la probable de la selección guatemalteca, pero antes empecemos a calentar un poquito el tema. La única baja, pues hasta el momento, es lo de Méndez Line. ¿Qué esperan ustedes en la modificación en cuanto al once inicial de Tena? Creo que hay muy poco realmente que descubrir en torno a quién podría suplirlo y cómo podría saltar el azul y blanco, Milton, al terreno. ¿Mejía, Vallejo? Yo creo que todos nos indicamos por, no sé. Yo creo que podría ser. Encaminamos con. Encaminamos, esa es la palabra. Yo creo que podría ser, si no Mejía, el jugador de Xela, que creo que Cardoza, que creo que el mismo, y me quedo con las palabras de Marini Villatura en su momento, que dijo, lo voy a usar ahí porque lo vi que le fue muy bien con selección y uno tiene que aprender todos los días, lo dijo a Marini. Cuando lo usó ahí el profe Tena y le gustó mucho a Tena, cómo jugó ahí. Uno no sabe si lo puede poner ahí. Hay que recordar que Mejía tampoco tuvo sus mejores minutos cuando le tocó ingresar en estos últimos dos. Lo que decís es cierto, porque hasta el mismo Amarini utilizó a Alejandro Galindo de delantero y luego facilitó a otros clubes utilizarlo también en esa posición cuando Amarini lo puso en selección nacional, recordarán. Municipal usó en algún momento de delantero por necesidad. Entonces, sí, son cosas que hay que ir aprendiendo, es cierto. Yo me inclino más a pensar que puede ser Cardosa, como mencionaba Milton, porque si vemos el trayecto desde que está profesor Tena con la selección, lo de Cuilapa Mejía ha venido de más a menos. Al principio era uno de los titulares indiscutibles en selección guatemalteca y fue relegado ahora en los últimos partidos a venir desde el banco y a tener pocos minutos. Así que creo que podría ser Cardosa. Ya veremos lo que en este momento seguramente va a afinar el técnico mañana de cara al partido próximo viernes. ¿Milton Cardosa por izquierda y Santis por derecha o al contrario? Sí, no. Tendría que ser, ¿verdad? Cardosa por izquierda y Santis por derecha. Sí, de hecho es la posición que más afinada trae Oscar Santis. Tuve la oportunidad de platicar con él y me decía, por izquierda me cuesta un poco más y por la derecha me han puesto y es en donde mejor y más cómodo me hay sentido jugando en Georgia. Entonces, a mí me parece que ellos dos van a ser los dos de los costados. Eso es lo que yo creo y lo que considero. Pero hay probable, ¿no? Sí. Exacto. Es que el tema era calentar un poco antes de servir la probable. Pedro, que el productor dice la ha guardado herméticamente a ver qué tanto le atinaron ustedes en los comentarios. Así que la vemos. Sí, la vemos. Yo no creo que cambie tanto. ¿Qué tanto puede cambiar de dos partidos hacia acá, verdad? Correcto. Bueno, Tena, pues como técnico de la selección, Hegel en la portería, la pareja de centrales, Nico marcando por izquierda, Pinto por derecha, los jugadores como laterales aparecería por izquierda, Ardón, por derecha el caballito Morales, dos al medio, Coca, Castellanos y aquí viene una duda, ¿Franco o Sarabia? ¿Ustedes se inclinan? Por los minutos, Franco. Por la experiencia, Sarabia. Pero Franco no lo ha hecho nada mal. Franco, a pesar de ser de los nuevos futbolistas en selección guatemalteca, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Franco. ¿Y la juventud para enfrentar a Argentina les gusta o puede ser? Para mí no hay mejor forma de ver el calibre de un joven que ante este tipo de retos. Para mí debe ir Franco. Imagínate. Ya pensando a futuro también. Sí, imagínate Franco marcando en la zona de McAllister, por ejemplo. Bueno, pues que le toque. Que le toque, que vaya. Escogió esta profesión, bueno, ahí está. Bueno, Galindo adelante de ellos para ese uno del medio, prácticamente adelante de los dos volantes centrales. ¿Mejía o Cardosa? Yo creo Cardosa. Puede ser, ¿verdad? Pero no es mala idea colocar a Mejía por la habilidad. Sí. Sí, Santi sería de fijo. Y bueno, como nueve, Rubio Rubín. No habrá chance para un flaco Martínez, no lo ven ustedes por ahí rompiendo la tendencia de pensar que puede ser Rubín y por qué no el flaco. Yo creo que porque Rubín ha sido el que más minutos ha jugado y porque además viene metiendo goles. Y es de confianza. Y es quien tiene la confianza. Era lo que platicábamos en relación justamente a la portería previo a los partidos de la eliminatoria. Si bien es cierto, ha tenido más regularidad y terminó siendo el menos vencido Moscoso, por ejemplo, en la Liga Nacional, quien tiene la confianza es Heigen para el técnico de selección y ahí lo colocó, fue el guardameta titular en los partidos de Guatemala. Lo mismo pasa con Rubio Rubín. Él es quien tiene la confianza, más allá de que el flaco haya sido el goleador del torneo, de municipal, que ha terminado muy bien. Creo que seguramente va a tener minutos, pero no lo veo como titular para el partido. ¿Qué esperar de este partido, Pedro, por parte de Guatemala? Pues bueno, aprovecharlo. Tratar de hacer un buen juego, ver la mejor manera de enfrentarse a la campeona del mundo. Rara vez se le da a Guatemala enfrentar a la campeona del mundo. Esta vez es la selección de Argentina que se coronó en Catar. Es una experiencia maravillosa para los jugadores, el aprendizaje, el marcar a Messi. Dejemos a Messi, que ya se sabe es el imán de esta selección. Hay otros jugadores, porque esta selección albiceleste ya no dependerá del lío Messi en cuestión de unos años. Y quieren aprovechar a Messi hasta el último minuto posible. Entonces hay que entender que después de que se vaya Messi a Argentina va a tener un cambio rotundo, importante, después de que se vaya Messi. Yo creo que es una buena oportunidad para el jugador nacional. No tanto decir eso, a ver, después del juego saquemos conclusiones y nos queda la bonita experiencia. No, que el guatemalteco en realidad, saltando al campo, se mida ante la campeona del mundo. Que se ponga el tema individual del jugador hasta donde pueden estar a la par de a quien deban marcar o a quien deban de dejar en la ofensiva para intentar un gol. O sea, atreverse a medirse en lo individual que después viene la suma y es lo colectivo. No decir, bueno, me quedo acá, no atreverse a más, sino ser a veces, diría yo, espectadores en el mismo partido, esperarlos nada más. Hay que ser inteligente, obviamente. Lo que quiero llegar es tener un duelo personal, que lo tomen también de manera individual importante y que digan que valga la pena la experiencia, no porque reciban tres o cuatro goles, sino porque se dieron cuenta que son capaces de dar un extra ante un rival poderoso. Sí, de hecho, eso fue lo que más resaltó el profesor Luis Fernando Tena ayer justamente que daba declaraciones. La experiencia que se puede adquirir enfrentando a un equipo que es campeón del mundo. Y él hablaba mucho en relación a esta generación nueva de futbolistas guatemaltecos que van a tener la oportunidad de enfrentar a la selección de Argentina, que es para él lo más importante que tendrá la selección nacional para ese duelo. Por cierto, ayer también mencionaba, él nunca como técnico ha enfrentado a Argentina. Será la primera vez que Luis Fernando Tena enfrente a la selección albiceleste y hablaba de que será un partido durísimo. Así que es lo que se espera justamente para el próximo viernes allá en Washington. Ante los sudamericanos no le va mal a Tena. No. Y te digo más, yo opino muy parecido a lo que dicen ustedes, pero agregaría nada más. Este grupo de selección que tiene el profesor Tena hoy, este ya no va a cambiar para la Liga de Naciones. Este ya no va a cambiar para la eliminatoria del Mundial. Primero y dos, las decisiones respetan a todo el grupo de jugadores. Entonces estos jugadores tienen que entender que si quieren ir al Mundial, que si quieren trascender en la Liga de Naciones, tienen que pararse bien frente a rivales como este. Un rival que sí te va a evidenciar en donde tenés que mejorar y en donde tenés que trabajar. Pero tenés que salir con esa moral en alto y esa dignidad de tratar de hacerlo mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, no es Islas Vírgenes Británicas y no es Dominica. Entonces ahí son otras exigencias. Yo lo dije, qué bueno que este partido se dé después de los dos juegos de la eliminatoria. No antes. Porque es un juego que si no asimilas con confianza lo que ocurra, te daña para un futuro partido. Qué bueno que fue después de los dos juegos de la eliminatoria. No, con esto estoy diciendo que vayan a recibir cuatro o cinco, pero señores, es la campeona del mundo. Y que hay tiempo para olvidar si el resultado no es el mejor cuando venga la Liga de las Naciones y haya que enfrentar a Costa Rica. Ya en los meses harán una limpia ahí de lo que ocurra. Ahora, si Selección lo aprovecha y vamos a hablar el mismo viernes de que tal vez fue el mejor partido en la era de Tena, ojalá. Porque el comentario no pelea con el deseo. Sí, el corazón dice una cosa. Ojalá sea un buen partido, pero ya el análisis nos indica otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, viendo imágenes ahora de la selección de Argentina, a ver si podemos ver esto y después detallamos la probable del conjunto gaucho. Esta selección de Argentina es un núcleo de jugadores estupendos, maravillosos, de gran talento, de velocidad, físicamente competitivos. Juegan en Europa, solo uno lo hace en Argentina. Imagina, ves que se entienden de memoria que Scaloni los tiene muy bien educados futbolísticamente a la idea que él quiere, que respaldan a Lionel Messi, que muchos vieron a Messi como el jugador a seguir. Y esta es la selección que más respalda a Messi. Porque si nos vamos a la del 2006, con Pekerman, ahí habían otros nombres antes que Messi. Sí. Juan Román Riquel. Para empezar. Para empezar. Entonces, digamos que esa selección Messi la fue poco a poco asimilando la del 2006. La del 2010 le recayó una responsabilidad mayor, todavía no estaba como para llevar a la selección de Argentina. Aparte tenía... Al técnico. Yo diría que el técnico era un obstáculo para él. Le ganaba. Maradona y la del 2014, que ya casi, ya casi con Sabela y perdieron la final contra Alemania. Hasta que van dándose oportunidades, llega la del 2018 que parecía sería la última de Messi, no encontraban el modo, hasta que llegó Catar. Sí. Entonces, quiero decir que esta selección es ad hoc a Messi. Sí. De todas las que hablamos, te digo cuál otra selección fue ad hoc para Messi. La campeona juvenil. Ah. Esa de Hugo Tocali fue ideal para Messi. Los que rodeaban a Messi lo hacían fuerte tal y como pasa con esta selección. Hoy en día, la de Argentina, ¿quién es el escudero de Messi? Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul. Y siempre ha existido en las épocas importantes de Argentina, campeona del mundo, un escudero. Sí. Vamos, con Maradona habían escuderos alrededor de él. Sí. ¿Verdad? A Maradona luego podían tocar tan fácilmente en Argentina. En Alemania en 2006. Aparecían varios. Y había unos que defendían más. Ruggeri, por ejemplo. Bueno, Ruggeri era un escudero que le quedaba lejano, pero cuando había que poner la cara en un momento de ir a... Mandaba un pique de 30 metros. Llegaba y se ponía enfrente de quien quería empujar a Maradona. Tal vez la del 78, ahí era un núcleo más, más, más de todos. Porque ahí estaba Kempes como líder absoluto en la ofensiva, pero estaba Ardiles, estaba Pasarela, estaba La Rosa, estaba... a ver quién más, Fiol, ¿verdad? Era Bertoni, Tarantini, Jacinto Leopoldo, Luque, que jugó un partido conocedor, él que había fallecido su padre, dijo, yo juego. Esa selección fue sufrida por obvias razones en aquel tiempo del triunvirato de poder de Argentina, en el 78. Pero les digo abiertamente, siempre han existido selecciones que protegen a su talento, y esta es la que más protege a Messi. O sea, sí dan la vida por Messi. Entonces, me imagino que es difícil que se repita otra vez con tanta calidad lo que vimos de Argentina en el Mundial pasado, porque el tiempo, por supuesto, es un factor a superar por parte de Messi. Pero como se cuida y como es un auténtico profesional, puede volar en algunos partidos de la Copa América, y nos hace creer que este señor tiene, no sé, encontró el secreto de la juventud. Así que, aunque ella dijo que ya le queda poco y que se retirará con el Inter Miami. Hay probable, ¿verdad, Sandy? Sí, si les parece, caballero, nos vamos a ver en este momento la probable de la selección argentina, precisamente para enfrentar a Guatemala. Milton, este viernes. Sí, hay que decir que Argentina, este fue el once que paró y que de paso, bueno, lo paró ayer, y hoy no pudo entrenar por un fuerte aguacero en la ciudad de Miami, mañana viajan a Washington. El divo Emiliano Martínez al arco, Nicolás Otamendi, Martínez cuarta al centro, son los dos, la pareja de centrales, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina, los dos por los costados. El colorado Alexis McAllister hace pareja con Ezequiel Palacios, que este Palacios ya enfrentó a Guatemala de ese juego del 2018. Creo que Nico González también. Nico González también. Y por supuesto Messi. Sí, luego Enzo Fernández, que estaba en duda, pero parece decir que sí va, Nico González, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Ese es el once de Lionel Scaloni en un 99.9%, creo. Será que antes del partido, si hay opción de conferencia a la prensa, mañana le preguntarán a Scaloni, recuerda que con esta selección empezó su periplo. Exacto. Con gol del Piti Martínez en la primera era de Scaloni. Como Giovanni Simeone, penúltimo, que votó en ese partido. Sí, pues les decía, hoy Argentina no pudo trabajar, únicamente se pudieron quedar en la parte del gimnasio y otra parte que les adecuaron en el hotel de concentración ahí en Miami. Entonces, no pudieron tocar la pelota en el terreno de juego. Mañana, entrenan en la mañana si el clima se los permite y en el transcurso de la tarde viajarán hasta Washington para ya realizar conferencia de prensa, reconocimiento de cancha el jueves y el partido contra Guatemala el viernes. Bueno, y hablando precisamente, Milton, del terreno de juego que tú mencionabas, vemos también imágenes de la sede donde se llevará a cabo este compromiso, el Commanders Field en Maryland. Va a ser precisamente, Pedro, en Washington. Deseo un estadio con capacidad para 51 mil espectadores, me parece, pero que en algún momento ha roto sus propios números, porque si mal no estoy, ustedes me corrigen. En el 2011, en este estadio, se juega un partido del Manchester United contra el Barcelona. Reunieron 86 mil aficionados aproximadamente y rompieron récords de máxima asistencia de fútbol en partidos. Porque el fútbol americano como tal, este es el hogar de los Commanders en fútbol americano, los antiguos Redskins o Pielerrojas, que ya no se llaman así por un tema ese de demanda, que la terminó ganando, la perdió el equipo como tal. Sí, es un estadio de fútbol americano enorme, ¿verdad? De esos estadios que ya necesitan... Esos catedrales. Sí, a ver, yo no lo pongo así, pero va en camino de ser capilla mayor. Entonces, te digan abiertamente, te van a jugar y es un campo, obviamente, de fútbol americano, pero que los... Oye, me decía algo a ti en Estados Unidos, que si le dicen, ¿Usted puede albergar la Copa del Mundo dos veces? Pilas. Sí. ¿Qué problema tiene? Ahora lo voto y levanto otro. Falta el respeto, preguntar, claro. Totalmente. Bueno. ¿Perdón, Milton, qué dijiste? Ahora voto al estadio y levanto a otro sin problemas. Cero problemas. Pedro, ya hay datos interesantes, ¿verdad? Sí, a ver, ahí en la tardecita hablábamos con Milton, con Alan, algunos datos que son importantes y quisiera que me ayuden, compañeros, para ir con la comparación de quiénes se mantuvieron más tiempo enfrentando a Argentina de parte de Guate y de Argentina midiéndose, digamos, en cuatro oportunidades a la azul y blanco. Vamos a irnos con el primer dato y es la alineación de la selección de Argentina para qué lejano ya 2003. Estos fueron los que saltaron al campo de parte de Tejo. 21 años van a ser. Sí. Bueno, y este juego sí es oficial porque fue para los juegos panamericanos, fútbol de los juegos panamericanos de Santo Domingo. A ver, el portero fue Gustavo Everto, Joel Barbosa, Walter García, Jonathan Bottinelli, Alejandro Alonso, Alexis Cabrera, Hugo Colace, que tal vez lo recordarán ustedes, Raúl Gorostegui, Franco Cancele, también creo que lo recordarán, Maximiliano López, pues sí, ¿verdad? Maxi López, soy más recordado por otras cosas, y Osmar Ferreira, el director técnico era Tejo. La alineación de Guatemala, presten atención a la del azul y blanco, el técnico Víctor Manuel Aguado, el mexicano, Paulo César Mota, Eddie Ortiz, Maynor González, Julio Monterroso, Julián Chacón, José Zacarías Antonio, Néstor Martínez Norales, que todavía estaba jugando, Hernán Sandoval, Freddy Thompson, Víctor La Tortilla Hernández y Edwin González. El Cholo González. Sí. El que hizo el gol fue Mendozita, pero entró después, ¿verdad? Salió de la banca para entrar al campo. Otro que también jugó ese partido, que creo que se recuerde y se lo voy a escribir hoy, Claudio Olmanía Alvisuris. Y creo que la falta del penal se le hacen a Mario Rodríguez. Puede ser. Ahora vamos con quienes anotaron. Por Argentina anotó Cangele al 41 y Alonso al 72, y descontó Mendozita al 91 por la vía del penal. Es el único jugador de selección guatemalteca de fútbol en haberle anotado a Argentina en, digamos, en los últimos cuatro enfrentamientos, ¿verdad? Pero está en juego oficial, que es importante mencionar. Bueno, nos vamos ahora a la del 2008. Esta era la alineación de Sergio Batista, de Checho Batista. Oscar Ustari, Pablo Zabaleta, lo recuerdan en el sitio. Sí. Martín de Michelis, tremendo defensa del Bayern. Gigante. Sí. Hoy técnico de River. Sí, y campeón. Y campeón. Federico Facio, Eber Banega, Ezequiel Abetzi, Javier Macherano, Damián Escudero, José Sosa, Juan Román Riquelme y Gonzalo Higuaín. Debo decir que esta selección se preparaba para Juegos Olímpicos. Ajá. ¿Verdad? Vamos con la de Guatemala. El técnico fue, y ayer lo adelantaba el señor Gómez, pero no porque sea su familiar, sino era el bolío. Luis Pedro Molina, Jaime Vives, Pablo Melgar, Johnny Flores, Gustavo Cabrera, me llamó la atención. Leonel Noriega y verás qué otro. Rigoberto La Chulita Gómez, eterno en todos lados. Anda, un abrazo a La Chulita, lo que vemos mucho. Lionel Contreras. Marvin Ávila, Mario Rodríguez y Freddy Thompson. Eso fue 2008. Vamos ahora con la de... ¿Quiénes anotaron en ese partido? Pues no nos fue nada bien, fue 5 a 0. Higuaín, La Betsy, Higuaín, Maidana y Marco Rubén. Nos recetaron 5. 5. Bueno, saltamos a la que le trae muchos recuerdos a Walter, que llegó al estadio, le firmó la camisola a Messi, ya lloraba, la vino a presumir aquí y la perdió. Ricardo Jerez en la portería, Johnny Girón, Elías Enoc Vásquez, Víctor Latortía Hernández. Repitió. Al menos en este, en el anterior. Dos juegos. En dos juegos. Milton Garileal, que ayer decía Milton, se quedó con la camisola de Messi. Sergio Trujillo, Manuel León, Marco Papa, José Contreras, Jonathan López y Maynor López Campoyo. El técnico, Víctor Hugo Monzón. Sí. ¿Cómo alineó Argentina para ese partido? Mario Andújar, Hugo Campañaro, Fabricio Colochini, José María Basanta, Clemente Rodríguez, Augusto Fernández, Lucas Viglia, Pablo Guiñazú, Lionel Messi, Ezequiel Abetsi, que este sí repetía en relación al año 2008. Y Sergio Agüero, el técnico, el ya desaparecido, Alejandro Sabela. Y la última, ¿cómo se dieron así los goles en esa última confrontación? Bueno, la penúltima confrontación, Lionel Messi, Augusto Fernández, Messi, Messi. Ahí están los cuatro goles. Ahora sí, la última. Esta fue la del 2018. Así alineó la selección de Argentina en el primer juego que dirigió Scaloni a la selección mayor campeona del mundo actualmente. Jerónimo Rulli, Renzo Sarabia, Germán Petzela, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lochelzo, Gonzalo Martínez, Giovanni Simeone y Cristian Pavón. Repito, Giovanni Simeone y Cristian Pavón. ¿Cómo alineó Guatemala este 7 de septiembre del 2018? Pues alineó de la siguiente manera. Paulo César Mota, Allen Yali, Elías Enoch Vásquez, Héctor Moreira, Rafael Morales, Rodrigo Sarabia, Kevin Norales, Fran de León, José Manuel Contreras, Jorge Vargas y José Salamá Martínez. Y el técnico fue el señor Walter Claverí. Vamos con, perdón, este es el flaco Martínez, perdón, este es el flaco Martínez el que estuvo en el 2018. Y vamos como se dieron las anotaciones, Nicolás Martínez por la vía del penal, Giovanni Lochelzo y Giovanni Simeone. Ahí están los anotadores. Ahí se resumen los cuatro enfrentamientos que tiene selección nacional. Pero hay uno más, recordarán ustedes, creo que fue la 20, ¿no? Pero ese fue en categoría inferior, cuando hicieron una gira en Argentina. Sí. Eso, en área grande y antes de entrar de lleno a toda la cartelera de la Liga Nacional, Pedro, el tema del VAR dejó muchas expectativas y muchas interrogantes antes de arrancar este torneo. ¿Habrá o no habrá? Bueno, es un tema que por lo menos para esta temporada que estará por iniciar, que es la 2024-2025, no habrá. No habrá VAR, parecía que llegaban a un acuerdo, a un entendido, pero no se tendrá VAR para la campaña 2024-2025. La idea es que el VAR entre en la temporada 2025-2026. Se recuerdan que se había mencionado que era un hecho que se iba a tener para esta nueva temporada, pero no llegaron al entendido. Y qué pena, porque pues sí se necesita VAR, era uno de los puntos importantes para la 2024-2025, pero no se podría implementar para el torneo apertura y colocarlo para el clausura tampoco, porque es una campaña completa. Ahí solo sería por decisión propia de los equipos, tratando único punto para cambiarlo en el clausura, no se va a dar. Pero hay varias aristas respecto del tema, también por el tema del acuerdo al que decía Pedro, pero además no es tan sencillo, porque todos los árbitros tienen que recibir una capacitación, tienen que tener cierta cantidad de horas de manejo ya de estos aparatos y de esta tecnología para ser certificados y con ello poder operar. No es tan fácil, no es sencillo, no es de que compremos un equipo, lo ponemos y ya está. Hay que trabajar e ir a profundidad y sobre todo tener esa certificación tan importante. Y con el tema, Pedro, de que algunos equipos o ligas en Europa están dando un paso al costado con relación al VAR, ¿cree que en algún momento llegue a esta zona y que ya ni siquiera se toque el tema, que simplemente se dejó como algo que pudo ser, pero que no precisamente se llegue a dar en concreto? Es que yo creo que se va a dar. Es algo que en algún momento será inevitable. Costa Rica ya lo tiene. Ya lo tiene. Y eso que Costa Rica nos vio de reojo cuando aquí se mencionó, ay, VAR, y empieza tal campaña y comenzaron nuestros colegas costarricenses a preguntarnos, ¿tan así es? ¿Ya tienen ustedes VAR? Pero quedó en un amague nada más. Yo creo que tiene que darse sangre. Otra cosa es que, a ver, como la temporada pasada había un equipo que no le televisaban, que era el Deportivo Coatepeque. Por obligación, los clubes tienen que ser televisados para tener opción de VAR. Y otra cosa... Sí, porque con esas señales que se realizan, ¿verdad? Así es. Y otra cosa, los estadios tienen que cumplir el estándar que pide un VAR. Algunos dicen VAR Bronze, otros VAR Light, lo que sea. Pero tienen que cumplir requisitos para la colocación del VAR y demás. ¿Dónde va a estar la oficina del VAR? No solo ahí, sino en general, ¿verdad? No solo en los estadios, sino en la sede como tal que se mencionó en algún momento, que sería en Zona 15. Entonces, yo les digo abiertamente qué pena que no se tenga el VAR para esta campaña porque urge eso en nuestro fútbol. Muchas de las jugadas polémicas de cada fin de semana con el VAR, muy probablemente se hubiera podido justificar de mejor manera una acción o corregirla. Pero no habrá. No habrá, así que seguimos igual para la 2024-2025. Bueno, señor Meléndez, reciban el pase para todo lo de la Liga Nacional. Bueno, y empezamos con imágenes de Adrián García Arias. ¿Por qué? Me van a preguntar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, a mí me resulta todavía que no puedo creer que no haya un comunicado oficial en donde se diga y ojalá que venga pronto señores, nosotros como Juventud Pinulteca hemos vendido nuestros derechos deportivos, nuestra ficha, al Deportivo Sacacó. Y ya, con eso ya yo soy feliz. ¿Por qué? Porque es que al final todo es especulación y estoy seguro que mucha gente está igual, aunque ya todo el mundo sabe que ya es un hecho. Lo que pasa es que se ha ido complicando ese tema. Va, pero ya está prácticamente. Se ha ido complicando, Milton. De parte de la dirigencia del equipo de Juventud Pinulteca, esto lo tenían desde antes de que se lograra el ascenso. Hace un mes más o menos. Sí, el tema acá es que no toda la gente, personas que en algún momento fueron parte de la asociación civil no lucrativa, porque recordemos que los equipos de fútbol ahora son asociaciones civiles no lucrativas. Sí. Gente que fue parte de la asociación civil no lucrativa no está del todo de acuerdo, ya se ha metido también la municipalidad por ahí en el tema ese. Así que, aunque hay un acuerdo entre la actual dirigencia y la actual asociación civil no lucrativa del equipo de Juventud Pinulteca con gente de Zacapa, pues hay una contra que por ahí está no de acuerdo con que el equipo se vaya de San José Pinula y eso es lo que ha complicado. Creo que se va a llevar a cabo. Incluso, antes se había manejado que Juventud Pinulteca cede los derechos deportivos en Liga Mayor a Zacapa, Zacapa le entrega la ficha de Primera División. Ahora incluso sería otro tercer equipo. Juventud Pinulteca cede los derechos deportivos a Zacapa, Zacapa se queda en Liga Mayor, Zacapa cede los derechos deportivos a un equipo de Segunda División y este equipo de Segunda División traslada su sede hacia San José Pinula. Así que, eso es lo que se ha venido manejando en los últimos días. Aunque yo sé otra cosa. A ver. Digamos, en la Primera División van a quedar dos plazas, dos fichas. La que deja Zacapa y otra más. Pareciera que una es a la venta y la otra va a ser por mérito deportivo, que sería la de Zacapa. Y si es por mérito deportivo, ya están. Son los cuatro equipos que este fin de semana, creo que es, ustedes me corrigen, buscan la posibilidad de Liga Primera División. De Segunda Primera. Sí. Y entonces ya están. Porque si son tres, más uno que será por mérito deportivo, ya están los cuatro. No importa ni quiénes son. O sea, no importa el orden. Sí. Entonces, yo creo que esto ya estaría resuelto. Bueno, ¿y por qué poníamos al profesor Adrián García? Bueno, pues porque ahí hay un acuerdo. Ya es virtual el técnico del Deportivo Zacapa, si es que se llega a dar toda esta situación. Con él llegaría Sebastián García como asistente técnico. Es el hermano de Adrián García Arias. Bueno, ¿y por qué pues ya las cosas empiezan a darse? Zacapa colgó este video en sus redes sociales. El Deportivo Zacapa también. Pues no dice oficialmente que están ya de regreso en la Liga Nacional. Pero ha colocado este video donde pues con mucho sentimiento coloca ese mensaje de Zacapa no se rinde, Zacapa está... Zacapa no se va. Zacapa no se va. Exactamente es lo que ellos han colocado con el David Alfonso Ordóñez Bardales, la casa de los gallos del Deportivo Zacapa. Y dejamos el oriente del país ahora para conversar sobre el otro, el otro lado del país, sobre el Xelajú Mario Campo Seco que continúa trabajando, que continúa realizando pues ese primer movimiento, esos primeros movimientos de trabajo. Hicieron las pruebas médicas, hicieron algunas pruebas de medición de grasa, etcétera, etcétera, antes de empezar a trabajar ya en el terreno de juego ya con todos los jugadores nuevos, con todos sus refuerzos está. Y hoy se dio la primera conferencia de prensa del señor Amarini Villatoro. ¿Y qué tal? Tranquilo. Todo bien. Les manda siempre saludos en las conferencias. Bueno, Amarini Villatoro, habló del trabajo, de los refuerzos y de cómo se ha conformado su equipo. Contento de volver al trabajo que creo que es necesario a un buen tiempo, con un buen tiempo de preparación para el inicio del torneo. Alrededor de casi 50 días, creo que eso es importante, hacer un buen trabajo de base, sobre todo un torneo corto y un torneo donde nos ha costado arrancar. Yo creo que va a ser importante esta preparación que tengamos. Y al final de la temporada anterior estaríamos buscando más en este torneo tener un grupo de jugadores más reducido, pero pensando en tener un grupo con mayor calidad. Se trató de reforzar de alguna manera la columna vertebral con gente un poquito más de experiencia, Arroz Internacional. Al final se arma un buen grupo, tenemos un buen equipo, tenemos un plantel importante. Muchas veces hemos traído jugadores que viven un buen presente, un buen momento, otros no tan buenos, pero al final la adaptación creo que es lo más importante a Xela, que es un poquito complicada y a algunos se les ha complicado. Y también a Marín Diviatoro se refirió a una posición que todavía no ocupa ningún jugador. Están buscando un extranjero, tiene que ser un delantero. Incluso se llegó a preguntar por Juan Luis Andangonó, se lo preguntaron en la conferencia y dijo que todavía tiene un tema ahí con comunicaciones en el tema contractual en su salida, según lo que el propio Marín explicaba. Pero esto fue lo que dijo respecto del tema. Y bueno, tenemos que respetar un presupuesto, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos traer un jugador de 15 mil, 18 mil dólares. O sea, hay que ser realista. Y hoy un 9, el 9 en Montagua vale 20 mil dólares, el 9 de, o sea, de esa prisa gana 15 mil o 20. O sea, sí, es la posición más cara dentro del fútbol porque es una posición de mucha responsabilidad. Esa parte, sí, nosotros la somos conscientes que es una posición cara por la responsabilidad que lleva, pero también nosotros tenemos un techo y en ese techo, como lo dije anteriormente, algunos sí llegamos al precio del jugador, pero no al precio de una compra de un futbolista, un club. No estamos en esa posición. Entonces, eso ha dificultado, pero confiamos por ahí que todavía tenemos unas dos, tres opciones que alguna pueda caer. Bueno, y en otro de los movimientos, Eduardo Soto, Guastatoya y directiva, le desea mucho éxito en su carrera como profesional, no más. Eduardo Soto no tuvo muchos minutos, Eduardo Soto con el equipo de Guasta no le fue bien, pero sí renovaron a Jonathan Estrada, pues también al futbolista Pecho Amarillo, este sí continúa siendo parte, entra en los planes del equipo que ahora dirigirá Iván Franco Sopeño. Y Marquense también ha estado colocando una serie de fotografías, le puso un mensaje muy bonito, gracias cuerpo técnico por su entrega y lo ha ratificado para continuar a Erick González en Liga Nacional. Me alegra mucho. Muy bien por Erick González, ¿verdad? Porque no es la primera vez que ha sido de un equipo y ahí lo vemos siempre metido, siendo protagonista en Primera División, ahora de vuelta a la Liga Mayor, así que va a ser interesante ver al equipo de Marquense. Y estas son imágenes de Antigua Guatemala, trabajaron en el estadio de Alotenango, ahí colocaban muchas fotografías, algunos videos dándole las gracias a las autoridades municipales del lugar porque les permitieron trabajar sin mayor inconveniente. Así que, pues esos son los últimos movimientos que han realizado los equipos, Andy. Bueno, sí, Milton, les tengo que decir algo. Antes de que se vea ese partido contra Argentina, hay alerta doble de legionario. ¿Cómo así? Bueno, la de Kevin Ruiz a Costa Rica era una. Esa no me la sabía, los míos son otros candidatos. Entonces hay tres, porque él es uno y probablemente a Cartaginés y hay otra para Motagua en Honduras. ¿Y quién es? El mismo. ¿O qué posición juega? ¿Dijiste dos? No, no por eso, porque puede ser el mismo a Cartaginés o a Motagua, aparte de la de Franco Atoluca. Los míos son otros dos. A ver, díganos. ¿Será que los decimos ya? Sí, una vez. Ya me tienen expectativa. Una es, ¿lo decimos o no? Sí, sí. Ah, vamos. El Flaco Martínez de Municipales con una probable muy buena propuesta y la otra sería para Coca Castellana. ¿Para dónde? Ah, eso sí, no me lo terminaron de decir. Lo de Coca, no sé si a Sudamérica en algún momento. A mí la verdad no me dijeron precisamente el lugar, pero sí me dijeron que inician pláticas. Así que habrá que ver, sobre todo lo del Flaco, a ver si sí va a tener esta temporada con Municipal o si en algún momento se va a dar su salida. Tuvo una muy buena campaña y hay gente observándolo y lo vienen siguiendo con la selección. Seguramente si tiene minutos ahora contra Argentina, pero esto ya venía y creo que puede estallar en cualquier momento. Es probable. Bueno, ya veremos. Mensajes y estaremos de vuelta. Muy bien, tiempo de retirarnos. Sandy, Milton, Walter, que estén bien. Buena noche. Hasta mañana. Con permiso. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.